Tus hijos ya son grandes, cuéntanos un poco de ellos. Claro, yo tengo dos historias, porque Maximiliano, mi hijo mayor, tiene 32 años y se crió acá en Chile. Y la Catalina, que tiene hoy día 22, 23, está cumpliendo recién, se crió en Estados Unidos desde los 5 años. Así que son como dos panoramas un poquitito diferentes de lo que significó el desafío para mí de la alimentación. Bueno, por lo mismo, más nos va a poder aportar. Cuéntanos, ¿a qué edad fuiste mamá por primera vez y cómo fue ese momento? No, a qué edad, eso no te puedo decir, porque sería casi como decirte la edad. Pero hace 33 años fui madre por primera vez. ¿Cómo fue ese momento, Moitán? Los dos momentos más maravillosos de mi vida. O sea, hablando de la parte humana, yo creo que entendí todo. Porque era mujer, porque estaba aquí. Yo creo que mi vida se validó como persona de una manera sumamente fuerte en mis dos partos. Y fueron un poquito sufridos ambos, en el sentido que fueron cesáreas, porque mi hijo era demasiado grande, tenía como 4 kilos y medían 55 centímetros. Y ya la cata, por consecuencia, al final también fue cesárea. Pero fue maravilloso. Yo creo que ese momento en que uno empieza esta pega que no termina nunca, esto en el cual uno no se jubila ni nada, sino que es para siempre, pero que te da todo el sentido de vivir. Y qué mejor que tener a Maitén Montenegro aquí, que nos va a poder aportar experiencias de todos los lados. De varios lados, la verdad. Claro, porque en el tema de la estimulación, por ejemplo, tú misma lo decías al principio, uno de tus hijos se crió en los Estados Unidos, otro en Chile. ¿Eso marcó una diferencia respecto, por ejemplo, a la estimulación con cada uno de ellos? Marca muchas diferencias, porque primero, una de las cosas complejas para mí en Estados Unidos era el cómo decirle a las cosas. Porque tú le di que era apio, entonces ya le habíamos dicho de una manera en la cata mucho tiempo, y de otra manera había que empezar a enseñarle los otros términos. Claro que a esa edad es sumamente fácil aprender otro idioma. Es uno el que tiene que estar pilas para poder entregarle las dos informaciones y que encaminen bien de la mano, y que no descalifique creyendo que así se dice mal, sino que es otro idioma. O sea, eso era como una labor. Pero yo creo que lo que más ayuda, tanto allá como acá, es poder compartir un poco las horas de comida, los primeros momentos, las primeras etapas con los hijos. Y eso es lo más difícil, tal vez. Porque realmente, actualmente, es muy difícil que una pareja, los dos no trabajen, que está poco uno a las horas de comida, si tiene una posición que le permite, tiene una nana que te ayuda. A veces la nana sí espiola en eso, a veces la nana no está preocupada explicarle. Entonces, yo creo que toda esa cosa es muy necesaria. Y yo diría que tal vez lo que siempre nos ayudó es que siempre, por lo menos una vez, de las comidas al día, eran compartidas con mi hijo acá o con la cata allá. Gracias. 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 Gracias.